En los foros que adelanta la revista Semana se destacan los informes de la Alta Consejería para la Reintegración que indica que en los últimos 10 años se han desmovilizado cerca de 53.000 combatientes de las FARC y de las autodefensas. Lo lamentable de esta cifra es que el 10% de esos combatientes son niños. Por eso, cobra importancia los diálogos de paz iniciados en La Habana, Cuba, donde se discuten temas relacionados con el conflicto armado. Si los acuerdos en La Habana terminan en una negociación exitosa entre las FARC y el gobierno, se vendría un proceso de este tipo muy grande, la desmovilización de una buena cantidad de miles de guerrilleros. Y es un proceso complejo, Colombia ya tiene algunas experiencias en el pasado, que creemos que la prensa tiene que cubrir de una manera lo más informada, lo más completa posible. En un sondeo realizado por el medio informativo impreso, consulta a los colombianos sobre qué piensan de que en el hipotético caso de que los miembros de las FARC se desmovilicen, ¿sí usted apoyaría a esos integrantes de la organización para que postulen su nombre en escaños públicos? La mayoría de la gente, una mayoría leve, pero mayoría apoya que se esté negociando con las FARC en La Habana. Una mayoría mucho más contundente, grande, está en desacuerdo tanto con que las FARC participen en política, como con que no se les dé un castigo de cárcel a los guerrilleros que hayan cometido crímenes. Para los expertos en el tema de conflicto en el proceso de negociación con los miembros de la FARC, este proceso se desempantanará después de que pasen los comicios electorales que están próximos a realizarse en el país. Con las elecciones en medio, es probable que asistamos a un cierto desacelere de la negociación, que también es lógico, la campaña electoral es una campaña muy polarizada, muy pugnadas entre amigos y contradictores del proceso, pero pasada la campaña, yo creo que vendrían las condiciones como para que se metiera el acelerador en la negociación y eventualmente, esto lo digo sin estar absolutamente seguro, pero yo no descartaría que un acuerdo completo sea posible antes de fin de año. Los periodistas de toda la región participaron en este foro de la revista Semana efectuada en Villavicencio, donde se entregaron reportes de la negociación exitosa en otros países y datos estadísticos que refieren al grupo de personas que han dejado las armas en los últimos años en Colombia, que oscila en 53.000, así como los pocos que se han acogido a los procesos de reintegración social, cifra que no alcanza a superar los 6.000 excombatientes.